Aliadas indispensables en tiempos de cuarentena han sido las redes sociales. Su viaje sin fronteras permite caminar, conocer, educarse, entretenerse. En cierto lugar de Cuba vivía un caballito enano. Negra la crin y la cola y negra su piel de raso. Y en esa inmensidad de escenarios y públicos, abrió el telón el proyecto Andante en Casa para acompañar a miles de personas en aislamiento social. Es un proyecto para no dejar morir el espíritu y para acompañar a nuestro público que hoy no puede ir al teatro porque socializar hoy sería darle cabida a la transmisión del virus. Cada actor en su casa, con los recursos que tiene a su mano, comenzó entonces a partir de esa idea a crear. Cada uno hizo sus títeres con los que encontró en su casa. Cada cual creó su set de actuaciones con lo que encontró en su casa. Y eso nos fue dando a nosotros un nivel de participación muy activo y muy creciente. Entonces cada uno de esos actores filmó con su teléfono en su casa la escena que le correspondía. Todo eso fue recuperado por WhatsApp. En el grupo tenemos un WhatsApp para trabajar y a partir de ahí entonces se edita y se crea la mini puesta teatral que es la oferta que estamos haciendo. Hoy, El Caballito Enano Online habla de la capacidad de los seres vivientes para imponerse a situaciones difíciles como las que vive la humanidad de frente a la pandemia. Hemos iniciado con un texto clásico, una poesía de Dora Alonso que se llama El Caballito Enano y que tiene mucho que ver con la responsabilidad individual en la realización del ser humano. Cómo ese ser humano puede enfrentar cualquier problema, cualquier trauma, cualquier desafío y vencerlo a partir de su voluntad. Esa voluntad la necesitamos hoy. Esa voluntad de saber que nuestra responsabilidad salva la necesitamos hoy. Llegaría para quedarse esta modalidad de acercar la obra. Se impondrá por encima del necesario intercambio y cercanía del teatro. La vida lo dirá. Mientras, desde casa, cuídese y aprenda con Teatro Callejero Andante. En Gran Malfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.